Son tus hojasos, color de cielo, tus labios rojos, corales son. Son tus manitas de terciopelo y tus encantos, bella ilusión. Eres divina, flor perfumada, rico tesoro de un bello edén. Porque Dios puso en ti su mirada, porque Dios mismo te quiere bien. Son tus hojasos, color de cielo, tus labios rojos, corales son. Son tus manitas de terciopelo y tus encantos, bella ilusión. Eres divina, flor perfumada, rico tesoro de un bello edén. Porque Dios puso en ti su mirada, porque Dios mismo te quiere bien. Tiene en tus ojos fulgor divino, y en la mirada dulce expresión. El adorarte es mi destino, quiero prenderte mi corazón. Tiene en tus ojos fulgor divino, y en la mirada dulce expresión. El adorarte es mi destino, quiero prenderte mi corazón.